El inspector en... Las huellas misteriosas. ¿Diga? Inspector, venga a mi oficina. De inmediato, monsieur. Oh, como lucen los zapatos del inspector. ¿Y, monsieur? Me acaban de informar que Huellas Lafitte escapó de la prisión y lo estoy comisionando a usted para capturarlo. Pero tenga mucho cuidado. Es muy peligroso. No se preocupe, monsieur. Lo pondré tras las rejas en corto tiempo. Allá va el genio. El ladrón no escapará. La casa en donada. Bienvenidos. Pase por aquí. Este es el escondite de Huellas Lafitte. Dodo, quiero que me digas lo que piensas de esto. Creo que está en esta casa. Buena conclusión, Dodo. Y siendo que necesitas experiencia, te voy a permitir que tú mismo lo captures. Le agradezco mucho, señor inspector, y no lo defraudaré. ¿Listo? Sí. Un, dos, tres, arancas. Un, dos, tres, arancas. de Huellas Lafitte. ¿Saben? No hay nadie tan valiente como él. ¡Doto! Sí, inspector. He pensado darte una nueva oportunidad. Gracias, señor inspector. Muy bien, Doto. Atraviesa el foso y baja el puente. Sí, inspector. ¿Lo hice bien, inspector? Muy bien, Doto. Sin embargo, te suplico tengas más cuidado con tu apariencia. ¿Seguirás ayudándome? Sí, inspector. ¿Abre la puerta? Sí. Suelte el sion y la deprisa. Mejor la ventana. Sí, inspector. ¿Qué haces? Cuidado. Esto afectará tu expediente, Doto. Lo siento. Sí, inspector. Sí, inspector. Por aquí, inspector. Allá está. Tú ten cuidado, te vas a robillar el tren. Te dije que tenía más cuidado. Ahora, muévete, que viene otro. Doto, párrate en este sitio. ¿Estarás seguro? Sí, Doto. Creo que Doto tiene mala suerte. No es pa' posible. Estas huellas me parecen sospechosas, Doto. Es mejor que vayas a investigar. Sí, digo, güey. ¿Con qué? Campo de minas. Me siento orgulloso de Dito, Doto. Así es que tú irás por delante. Como usted ordene, señor inspector. Parece que tienes un imán muy poderoso para localizar minas, Doto. Doto, ¿cómo le haces? No lo sé, pero creo que tengo suerte, inspector. Ese tipo deja huellas donde quiera, ¿verdad, inspector? No te asustes con esas huellas, Doto. Y sigue caminando. Sí, inspector. Si estos tipos llegan a descubrir el truco, me matan.